Música 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 Ni baga rengue gogo te vía, o moe ni baga, ne tibesa ni nere roli, ne su calia irere mamá Ni baga rengue gogo te vía, o moe ni baga, ne tibesa ni nere roli, ne su calia irere mamá Morugueira na corua sobo, añoro mogakabe, te are ne kera, ne mwate vía, o moe ni baga, ne tibesa ni nere roli Morugueira na corua sobo, pocho vanga, na igona serigua, boza, boza, ti de choco mocha na cora Morugueira na gocha sobo, pocho vanga, na igona serigua, boza, boza, ti de choco mocha na cora Hey! Hey! Bueno, bueno, así es, sé, sé, muy abajo de la pasacha. Esto es un cariño, ¿qué es lo que se va a llevar? Lo que se va a llevar, es hermano. ¿ El cariño, vamos a ir a su casa, va a hacer hijo. Pero no hay aire, ¿eh? No hay agua, ¿qué es lo que se va a llevar? Se va a llevar al policial, es una barra de nada. Hey, Pepi, ¿eh? ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Qué es lo que se va a llevar? ¿Qué es lo que se va a llevar? Te voy a llevar, y no me voy a llevar. O sea mañana ya vayamos a una mamá de tengo a un poco más jajaja vamos a tener una toco bajado caos a ver que vamos a ver que vamos a ver que es el cielo y debe que la ñariga de chico bueno la coruaria y luego como cañón vayiste le pongo la coña de aguantan a mi hijo que le coruja y no es una de las minachinas no es un chavo me voy a hacerla y no es una de las manos o mañana ya hay que caer y va a dar todo tu trinque que suadera a ver que no hay no hay nada que llorar eso es cosa que es es cosa que es todo el coranguerío todo el coranguerío todo es que no va a traer ¿Amañá puedes irse a ti? ¡Wa! ¡Ajá! 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 Ya estoy culinador, ya sé lineerány El viejo chavilla ¡Suscríbete al canal!